Quiero Que te recuerdes Que te amé primero Que te entregué Siempre mi amor sincero Y que escuchaste Por primera vez Te quiero Te quiero Te quiero Quiero Que no te olvides De aquel mes de enero Y que comprendas Que yo aún te espero Porque no olvido Que te amé yo aún Te quiero Te quiero Te quiero Quiero Que si te cansas De vagar Sin derrotero Al detener Tu corazón Aventurero Aquí me tienes Como siempre pues Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Quiero que el viento sea de mi voz el mensaje Que te recuerdes que fui tu amor y aún te espero Porque te amé con toda el alma y aún te quiero Te quiero, te quiero Quiero que no te olvides de aquel mes de enero Y que comprendas que yo aún te espero Porque no olvido que te amé y aún te quiero Te quiero, te quiero Quiero que si te cansas de vagar sin derrotero Al detener tu corazón, mi aventurero Aquí me tienes como siempre pues Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Quiero que si te cansas de vagar sin derrotero Al detener tu corazón, mi aventurero Aquí me tienes como siempre pues Te quiero, te quiero, te quiero